Y vamos grabando, aprovechamos que hay señal, aprovechamos que hay señal. Estuve en el que dictado en tres partes, la estuvo grabando la vida, pero bueno. Acto de que se nos vaya luz otra vez en la emergencia. Iniciamos. Dos. Me dio miedo, pero bien. Tenemos las velocidades convertidas, 10 y 15 metros por segundo. Quiero el tiempo de encuentro. Póngale la forma de tiempo de encuentro. Igual a la distancia sobre B1 más B2. Igual a quién? Distancia, yo tendré 75 sobre 10 más 15. Igual a una diferencia, 75 entre 25, que sería igual a tres segundos. Lo hacemos un poco más rápido, más shoguante, porque si no, entonces va la luz, el internet, el agua, el gas, todo. Y no podemos hacer nada. Tres. En la tres tenemos, si los móviles A y B se encuentran uno en persecución del otro, y sigue el señor suicida persiguiendo gente, no sabemos por qué, y avanza, y ambos realizan el marrón. Calcule la distancia que recorre A, hasta que alcanza B. Así que, en este caso, aplicamos la misma idea. Serán dos momentos. Tiempo de alcance, y a su vez, distancia recorrida. Primero, tiempo de alcance. Le aplicamos fórmula. La fórmula es distancia sobre B1 menos B2. ¿Quién es B1? La velocidad más rápida. Entonces, pongámosla acá 50. ¿Quién es B2? El más lento. Distancia, 450. Así, rápido y violento, antes de que nos dan la mala suerte. Ponemos 450 entre 30, y esto es igual a 15 segundos. Ahí lo tenemos, ahí está. Ahora, la segunda parte sería la distancia de A. La distancia que recorre el móvil A, o sea, el protagonista de hoy, el señor suicida, tendrá el siguiente valor. Su velocidad de A, vamos a poner A, mayúscula, por el tiempo de alcance. ¿Cuánto es la velocidad de A? 50 metros por segundo. ¿Cuánto es el tiempo de alcance? 15 segundos. ¿Cuánto es este valor? Bueno, 750 metros. Ya lo tenemos. Entonces, es una distancia larga la que recorre. O sea, demora mucho en alcanzar al otro carrito. Bueno, tenemos. Y acá está. Vamos ahora hacia la siguiente. Hacia la 4. En la 4 me dan kilómetros por hora. Entonces, nuevamente, efectuamos nosotros la conversión para ganar tiempo. Me lo digo directamente acá. Y ahora hay que convertir 36, que ya está. Y hay que convertir 18, que mágicamente ya está tan bien. Entonces, a la velocidad de luz, hemos convertido. Kilómetros por hora a metros por segundo, usando nada más nuestro factor 5 sobre 18. De aquí, yo deseo conocer el tiempo de encuentro una vez más. Y digo, tiempo de encuentro es igual a distancia sobre V1 más V2. Y escribo, no, no sé qué otra vez. No, no, no. Aprueblos. La distancia es 90 sobre 10 más 5, igual a 90 entre 15. Y eso nos da 6 segundos. ¿Qué hemos aplicado? Fórmula, pero previamente conversión. Y con esto tenemos la respuesta que es 6 segundos. Seguimos en modo maratónico. La ventaja de nosotros es que no hay pisar la que copiar. Todo esto queda para ustedes, para estudiar nada más. Así que puedo avanzar rápido antes de que se vuelva a caer la luz. Entonces, tenemos. Si los móviles se desplazan con un error, calcula el tiempo de encuentro. Una vez más, habremos que convertir. Antes que nada, entonces lo voy a poner acá. Y acá tenemos 36, listo. Y el otro quiero 108. Pónganle un 0 acá. Y, créanme, cuando les digo que el valor es de 30 metros por segundo. Entonces, ahí lo tenemos. Primero la conversión de ambos cuestiones. Sin embargo, vamos a hacer una corrección. Si me dicen que los móviles tienen que ir al encuentro y ambos van en sentidos supuestos, ¿se encontrarán alguna vez? Pues no. Entonces, acá corregimos. La flecha realmente debe apuntar hacia allá. Y la otra flecha debe apuntar en sentido inverso. O sea, para allá. Si no, no tendría que hacer esto y nunca se encontraría. Entonces, escribimos nosotros la siguiente cuestión. Ahora, hacemos un pequeño stop porque me escriben desde... Sí, en el sitio de varias zonas. ¿Qué es el seguro? A ver, es una cosa en 15 segundos. Roquemos que no se caiga la luz en esos 15 segundos. O medio minuto, chicos, medio minuto. Ahora, hay un mensaje de 10. Bueno, me acaban de informar que hay gente que sigue sin luz. Que el corte se fue con todo y luego la restableció. Uy. 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 Ya, por motivos humanitarios, han tenido suerte. Bueno, la práctica va a estar habilitada hasta el jueves, ¿ya? Para no correr ningún riesgo. Hasta el jueves no voy a decir que a alguien se le vaya la luz también y pierda su intento. Yo no tenga luz, no puedo habilitarle nada. Así que quedamos de manera difícil con ustedes, presente como testigos. Hasta el jueves va a estar habilitado la práctica virtual. Bueno, voy a agradecerle a Erenor Guainel por estos cortes de luz y esta nueva oportunidad. Y antes que me vuelvan a bajar la palanca a mí, mejor sigo con la aplicación. Porque si no, voy a hacer como 50 grabaciones para unir todo esto. Esto va a ser una cuestión de aquellas. Entonces, una vez que tenemos todo convertido, todo solucionado, aplicamos formulita una vez más y ponemos distancia 1200 sobre velocidades 108 y 36. No, porque yo voy a usar las velocidades ya convertidas, que son 10 y 30. Parece que si sus componentes siguen sin luz, creo que Jesús también sigue sin luz y la mayoría que era activo ya quedó ahí con el segundo corte, pero bueno. Entonces, acá efectuamos la suma, 10 más 30 nos da 40. Dividimos y nos da 30 segundos. Tiempo de encuentro, 30 segundos. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Y voilà. Ya tenemos nuestro número 5. Vamos hacia las 6. La pregunta del millón será, ¿acabaremos todo o la luz irá antes? Apuesten, hagan sus apuestas. Y digan, a ver qué podrá pasar. Entonces, vamos a ver. Un auto se mueve con una rueda con rapidez de 90 kilómetros por hora y pasa frente a una patrulla, la cual inicia la persecución durante 20 segundos. Después de que el auto ha pasado frente a él. Si la patrulla se mueve en todo momento con la MRU a razón de 108 kilómetros por hora, luego de cuánto tiempo la patrulla alcanzará al auto. Entonces, vamos a usar un ejemplo bien simple. Vamos a llevarnos al señor suicida. Vamos a ponerla. Pero solamente quiero el carrito del señor suicida. No vamos a llamarnos el carrito nada más. Queremos el carrito. Vamos a pegar nuestro problema. Y necesitamos también una patrulla. Como por aquí usamos una patrulla. ¿Cómo está si me patrullaron? Acá está la patrulla. Ahí está. Ya está. Tenemos la patrulla y el carrito. Dice que la patrulla está ahí tranquilita. Y de repente pasa el señor suicida, nuestro protagonista de hoy. A una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bueno, viene, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Y el señor de la patrulla reacciona después de 20 segundos. O sea, 20 segundos. El señor está a una velocidad tremenda. Y ahí reacciona el señor policía y emprende la persecución. La pregunta es luego de cuánto tiempo la patrulla alcanzará al señor suicida. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, las velocidades. Primero que nada eso. Si hay velocidades, no hay nada. Mi velocidad para la patrulla es de básicamente 108 kilómetros por hora. Entonces, esta cosa si choca, se muere toda la distancia. Mientras que el señor está a una velocidad de 90 kilómetros por hora. El dilema aquí es entender cuánto es la distancia inicial entre estos dos. Pues bien, para ver la distancia, yo voy a requerir el primer dato que a mí me dicen. ¿Cuál es el dato? Que hay una velocidad de 90 y hay 20 segundos. O sea, la distancia con la cual inicia la persecución es una distancia de velocidad por tiempo. Obvio que como las velocidades son kilómetros por hora, lo primero que yo voy a hacer es convertir. Y por convertir, me estoy refiriendo a que voy a copiar y pegar otra vez el dato que está atrás. Porque hay datos iguales. Entonces, convertimos. Lleva a 36, convertimos 90 kilómetros por hora. 90 entre 18, 5 por 10, pues 25. 108 por 5 sobre 18, 30. Entonces, ya tengo mis nuevas velocidades, ¿verdad? 25 y 30. Entonces, la distancia que los va a separar cuando inicia la persecución, ¿cuál es? Un 25, que es la velocidad del señor suicida, por el tiempo que es 20 segundos. Ahora, ¿cuánto nos da esto? 500 metros. He ahí. Entonces, vamos recapitulando. Viene el señor, va corriendo a toda velocidad. 20 segundos después, cuando ha recorrido exactamente 500 metros, la patrulla emprende la persecución. Se ponen las pilas y lo empiezan a perseguir. Ahora, con esa cuestión, yo defino mi tiempo de alcance. Mi tiempo de alcance, ¿a qué sería igual? A la división de la distancia entre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Entonces, pónganla así. Y escribo. Distancia, 500 metros. Velocidad 1. Vamos a poner a nosotros la mayor. 30. Y velocidad 25. Sí, ustedes son los que vienen después del segundo corte, en el que ustedes han venido, han oído como 5 fallas técnicas más. Se mide el agua, la luz, el cable, todo. Estamos rezando que no se vuelve nada más. 500 metros, entonces, esta diferencia, 100 segundos. Ahí lo tenemos. Y ahí lo disponemos. Entonces, aquí está el ejercicio. Esto viene justamente en diferentes espacios. Lo primero que hay que hacer antes que nada es convertir velocidades, como siempre. Lo segundo fue hallar la distancia de separación e interpretar el problema. Y lo tercero, que ya fue lo más fácil, fue aplicar el tiempo de alcance. Ahora, seguimos, seguimos por acá, vamos hacia la que sigue, a la 7. En la 7 nos comenta lo siguiente, nos dicen, dos buses se mueven con MR1 en vías paralelas. Uno al encuentro, a 15 y 35 metros por segundo. Si inicialmente se encontraban separados 300 metros, ¿luego de qué tiempo estarán separados 200 metros por primera vez? Esto va a ser ecográfico. No hay buses, así que van a tener que ser imaginativos conmigo. Tenemos acá el siguiente bus. Hagan de cuenta que es un bus. Yo sé que no lo es, pero hagan de cuenta que sí. Tenemos un bus azul y un bus, vamos a ponerle acá rojo, ¿ya? Y el bus rojo. Repito, hagan de cuenta que es un bus. Y en este caso, los buses van al encuentro, me dicen. Uno tras el otro. Y la distancia entre ellos viene a ser un valor de 300 metros. Sin embargo, ahí me dicen que hay una distancia cuando están a 200 metros por primera vez. Entonces, voy a hallar una distancia conjunta, una distancia que han hallado entre los dos, que han avanzado. Y yo digo, si antes estaban a 300 y luego estaban a 200, significa que en conjunto avanzaron 100 metros. Lo tengo aquí. Luego, yo necesito hallar el tiempo de encuentro asterisco. Asterisco porque no terminan de encontrarse. Entonces, yo digo, distancia conjunto entre los dos, V1, más V2. Y listo, el problema llegó a su fin. Porque mi distancia conjunto es 100. Mi velocidad uno es 15 y el otro es 35. Entonces, continuamos. La aventura sería 100 entre 40. Y eso nos da 2,5 metros por segundo. ¿Estaría correcto? Obvio que no, porque las unidades del tiempo son segundos. Ahí está. Esta vez, ¿no? Esta vez, ¿no? Y voy a hacer raje porque... No, bueno, seguimos porque si paro, la luz se baja. ¿O es 5? ¿Es 5? No, es 2,5. Pero, ¿por 54? Ah, 50, 50. ¿No ha afectado este corte de luz? Vean, chicos, por la mutación. Estoy conmigo y les voy a dar lo francamente. Ahora sí. Falla técnico, falla. Lapsus brutus. Brutality. Ocho. Si los móviles se mueven con el marrón, calcula el tiempo de encuentro. Sí, ya se apagó todo este día. Ya no me conté. Pasó de todo. Vamos a poner. Entonces, tenemos una chica que está en su carrito y va contra un camión. Bueno, una camioneta, ¿no? Entonces, es una clásica. Ponemos nada más un tiempo de encuentro. De su forma más barra y más simple. Distancia V1 más V2. Ya no, Toyota y así quieren especificar. Tenemos 3200. ¿Sobre qué? Sobre 12 más 28. En virtud de esto tendremos un 3200 entre 40, que nos da un 80 segundos. Y hasta ahí tenemos el review o el repaso de tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Una vez más, los lectores están fake. Así que vamos a arreglarlos con la imagination. Ahora sí. Uno por aquí y otro por allá. Ahí está. De lo contrario, no podría haber un encuentro entre ellos. Y lo tenemos ahí especificado. Bien. Tenemos ahora MRV. Hasta aquí ya hemos aplicado nuestro tiempo de encuentro, tiempo de alcance en múltiples variables. Y dejamos de lado a nuestro protagonista, el señor Suicida. Vamos ahora al MRV. Vamos, nos quedan 11. Pues Dios, yo digo que si el tiempo nos va a dar. Y nos comenta. Calcule el MRV o calcule el módulo de aceleración. Si el módulo se mueve con MRV. Ya. Bueno, aquí en este caso, básicamente hay que cambiar un dato. Vamos a tomar el dato. No es 5 metros por segundo, si no tendría sentido. Porque si fuera 5, aunque sí, ¿ah? No, mejor no. Me dice bien. Vamos a ponerle que esta velocidad sea 20. Póngale que la velocidad es 20 metros por segundo. Ya tengo una velocidad final. Si me quedan con el 5, pues no había variación de velocidad. No es MRV, es MRV. Pero con esta velocidad, ahora sí es MRV. Entonces, entiendo y comprendo que mi velocidad final será 20 metros por segundo. Mi velocidad inicial será 5 metros por segundo. Y además, y además, y además, mi tiempo se me regala, que es 3 segundos. Como es MRV, gobiernan nuevas fórmulas que hemos visto nosotros ya con antelación. Y vamos a recordar que una de ellas decía velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por 10. O podemos aplicar lo que decíamos nosotros, que datos faltan, ¿no? Bueno, bueno, en fin, como quieran recordarlo. Reemplazo datos. 20 igual a 5 más aceleración por 3. Paso a restar. 15 igual a A por 3. Terceros lados. Y tengo que la aceleración vale 5 metros por segundo al cuadro. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y listo. Dos. Si un móvil... No, mañana si no hay Zoom, lo repito nuevamente antes. Me da miedo decirlo porque cada vez que he dicho que se va la luz, se va. Pero lo voy a decir con miedo, ¿verdad? Mañana no hay Zoom porque obviamente no hay luz ni para ustedes ni para mí. Sin embargo, yo voy a hacer una grabación hoy día y subir un video. Cosa que cuando tenga luz ya se ponen al día y se ponen al día. Bueno, continuamos entonces. Obviamente no es el problema, tarea pesada porque no se puede. Dos rojos. Si un móvil parte del reposo con Emma Rubén, ¿ok? Y después de 5 segundos, 5 segundos, su rapidez es de 35 metros por segundo, calcule el módulo de la aceleración. A ver, vamos por partes, vamos a mencionar la cuestión. Hay varias palabritas interesantes. Parte del reposo, traducción Lady Soft. El reposo significa 0 metros por segundo. Las cosas como son. Este es el valor del reposo. Dice que después de 5 segundos, o sea, tiempo 5 segundos, su rapidez, su velocidad es 35 metros por segundo. ¿Cómo interpreto eso yo? Como una velocidad final. Y luego me dice, calcule el módulo de la aceleración. Hay que conocer esto, la aceleración. Uso mi fórmula más típica del MRU, B, del MRU, B, velocidad inicial, aceleración por tiempo. Repito nuevamente. Ya estamos en MRU, B. Ya existe la palabra aceleración. Las fórmulas cambian. Aplicamos ahora 35 igual a 0 más A por 5. Ahora, el 0 se queda ahí. Tendríamos 35 igual a 5A, básicamente, quinta, quinta, 7 metros por segundo al cuadrado. Profesor, el cuadrado, póngalo más digno. Ahí está. 7 metros por segundo al cuadrado. Lo tenemos. Entonces, es interpretar qué es cada dato en nuestro problema. Tres. Tenemos otro velocista que nos dice, calcule el valor de V si el cuerpo se mueve como el MRU, B. Ya, entonces, atención aquí. Yo tengo que mi velocidad inicial va a ser ¿cuánto? Va a ser un valor V. Mi velocidad final, mi velocidad final, vamos a ponerle, será 5 veces V. Mi aceleración es como 8 metros por segundo al cuadrado. Y mi tiempo es 3 segundos. ¿Cómo relaciono esto? Con la estrella de hoy, con la estrella de hoy, velocidad final igual a la velocidad inicial para aceleración por tiempo. Mi velocidad final, mi velocidad final. Mi velocidad final, ¿quién es? Mi velocidad final, ¿quién es? 5V. Mi velocidad inicial, V. Mi aceleración, 1. Y mi tiempo, 3. Esta V pasa al otro lado, se vuelve 4V, igual a 24. Cuarta, 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 mi velocidad, mi velocidad V es 6 metros por segundo. Ahí está. Entonces, interpretamos datos una vez más. Velocidad inicial, V. ¿Por qué la inicial? Porque acá se mueve el, inicia su movimiento en el corredor. O la corredora. Eduardo, muy mujer, no distingo bien. Bueno, el ser humano, para no entrar en géneros. Entonces, velocidad inicial, V. Velocidad final, 5V, porque es hasta ahí donde llega el ser humano. La historia, posiblemente no. O capaz que sí. Ya lo veremos. Consolveremos en cuenta. La aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo, 3 segundos. ¿A qué le pongo la idea para un tríptico? Sí, puede ser para un tríptico. ¿Por qué no? Sí, un tríptico puede ser. Y entonces, no tengo ni una idea para nuevas notas. Y me dicen, tiempo igual 3 segundos. Y acá tenemos la velocidad final, igual a la velocidad inicial. Va a ser la aceleración para el tiempo. Entonces, la velocidad final, ya hemos reemplazado ahí. Y cada uno con su ángel. Vamos hacia la 4. Ahí está su ego. En la 4 rojo, nos dice, un cuerpo parte del reposo. Y aceleró uniformemente en línea recta a 4 metros por segundo al cuadrado. Durante 5 segundos. Entonces, nuevamente me da un dato de que dice que parte del reposo. Entonces, hay que entender que eso significa 0 metros por segundo. Y aceleró uniformemente a razón de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo al cuadrado. Durante 5 segundos. Durante, o sea, ese es mi tiempo. 5 segundos. Luego menciona que en este tiempo se mueve una distancia. Ah, no. Luego no es, me hizo otra cosa. Se mueve con una distancia de 100 metros. Y luego disminuye su rarabilidad uniformemente a 5 metros por segundo al cuadrado. Calcule el tiempo que estuvo en movimiento. Qué cosa más rara. Entonces, vamos a ver esto con nuestro amigo el señor Suicida. ¿Dónde está el señor Suicida? Acá está. Vamos a ver el señor Suicida. Vamos a ver cómo va este ejercicio, porque si es un poco más complejo. No está el número 4 acá. Entonces, atención aquí, atención especial. Tenemos, sí, puede ir a converse conmigo el problema. Tenemos su comida y listo. No se hagan el pleito. Entonces, tenemos aquí el señor Suicida. Va avanzando un tramo. Luego va a avanzar otro tramo. Y otra vez un tercio tramo. Una cosa y luego, eso es esto. En el primer tramo, vamos a entenderlo. Vamos a tener una flechitita interesante. Este. En este primer tramo va a desarrollar un MRV. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Agnison desarrolla un MRV. Después, por cosas de la vida, no sabemos por qué, decide desarrollar un MRV. Para después, volver a desarrollar un MRV. Hay tres instantes para nuestro señor Suicida una vez más. Un MRV inicial, un MRV, y un MRV nuevamente otra vez. Paso a paso. Para el primer instante, yo tengo lo siguiente. Tengo que durante cinco segundos, ha tenido un movimiento. Entonces, acá póngale usted que para esta zona el tiempo fue cinco segundos. Ahí está. Donde inició su movimiento con una velocidad. Una velocidad, una velocidad de cuánto? Una velocidad de cero metros por segundo. Y alcanzó una velocidad distinta. Entonces, en este caso, vamos a mencionar que esta velocidad va a responder a los datos iniciales. Velocidad final igual a la velocidad inicial, más a por t. Donde la velocidad final es igual a un cero, más un cuatro, por cinco. Y eso nos da cuánto? Veinte metros por segundo. Entonces, este es para el primer tramo. Vamos a ponerle tramo uno. Tramo uno. En el tramo uno se cumple esto. Ya está. Obviamente no me va a alcanzar el espacio aquí. Así que mejor lo duplico. Aquí las duplicaciones que se van. Y lo tengo. En el tramo uno se cumple esto. Velocidad final, veinte metros por segundo. Pongan acá. Veinte metros por segundo. Ahí está. Luego el problema nos comentaba que en el tramo dos, decide recorrer doscientos metros bajo un MRU. O sea, por una cuestión exquisitez, esto de aquí, vamos a poner un poco más grueso. Ahí está. ¿Cuánto vale? Doscientos metros. Entonces, en el tramo dos, yo desarrollo ya no un MRU, sino un MRU. Donde la fórmula gobernante será una distancia o velocidad por tiempo. ¿Cuánto es mi distancia en ese tramo? Doscientos. ¿Mi velocidad? Pues la que está aquí. Veinte. Por el cual se siguió moviendo. Por un tiempo. Obviamente mi tiempo me da aquí diez segundos. Este es el tramo dos ahora. Lo tenemos. Donde ahora en este tramo el tiempo fue diez segundos. Sin embargo, su velocidad sigue siendo veinte porque es un MRU. Y de aquí empieza a desacelerar, o es lo que menciona, y luego disminuye a razón de menos cinco metros por segundo. ¿Por qué disminuye? Porque, como dijo Jesús, hay una fricción de la pista, empezó a haber una fuerza en contra, o aplicó los frenos. No sabemos qué habrá hecho el señor suicida. La cosa es que su aceleración empezó a ser negativa. Cuando yo diga la palabra desacelerar, disminuye su rapidez, mi aceleración, repito, será negativa. Entonces, por primera vez, en toda la historia que hemos hecho ese tema, nuestra aceleración es negativa. Se pasó al lado oscuro. Entonces, la aceleración es menos cinco metros por segundo al cuadrado. Luego, me dice que lo hace hasta, básicamente, detenerse. O sea, que su velocidad al último, cuando llega aquí, va a ser un valor de cero. ¿Ok? Entonces, acá esta velocidad es veinte, y conocemos por qué. Y termina su velocidad con rotundo cero. Para el tramo tres, la velocidad final es cero. ¿Con qué velocidad inició el tramo tres? Con veinte metros por segundo. Entonces, para el tramo tres, la velocidad inicial es veinte metros por segundo. Y yo quiero conocer una vez más el tiempo en este tramo. Entonces, yo afirmo, yo digo, yo comento, que será la siguiente fórmula en la que gobierna. Velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es cero. Velocidad inicial es veinte. Más mi aceleración, que es negativa. Ponga el negativo por el tiempo. Pasa al otro lado, será cinco T. Igual a veinte y mi tiempo será cuatro segundos. Esto para el tramo tres. Y acá pongámosle tiempo, cuatro segundos. ¿Cuánto sumará todo el tiempo que se mueve nuestro señor suicida? Pues, será la suma total. Ponga entonces tiempo total. Es cinco más diez más cuatro. Y eso nos da un valor final de diecinueve segundos. Tenemos, ahí está. Una pregunta bonita para el examen bimestral. Me gustó, la verdad que sí. Porque engloba todo lo que estamos viendo nosotros. El barro B, el barro B y demás. Seguimos a la aventura en la uno. Ya en la uno la cosa es más sencilla. Sigue más rápido. Para que todos podamos tranquilamente almorzar o continuar o hacer la práctica o lo que fuera. Dice, calcula la rapidez final de un auto que se mueve con MRV siguiendo la siguiente figura. Siguiendo la siguiente. En fin. Tenemos esto. Nuevamente hay una aceleración. Que es de dos metros por segundo al cuadrado. Hay una velocidad inicial. Que es de 16 metros por segundo. Hay un tiempo que es 7 segundos. Y deseo conocer una velocidad final. Misma fórmula de hoy. Velocidad final o la velocidad inicial más aporte. Evaluamos. Digo que esto es como 16 más 2 por 7. O sea, 16 más 14. Y nos da 30 metros por segundo. Ahí lo tenemos. Bueno. 21. 21. 21.2. Si un auto que se mueve con MRV va disminuyendo su rapidez. O sea, mi selección será negativa. Con una aceleración de módulo 5 metros por segundo al cuadrado. Y se detiene en dos segundos cuál es la rapidez inicial del auto. Ya. Entonces, vamos por partes. A ver. Mi fórmula de ley va a ser esta. Una vez más. Y vamos a analizar qué datos tengo. Qué datos me da. Me dice que la aceleración es de 5, pero es negativa porque va disminuyendo la rapidez. Entonces, si se disminuyendo es menos, aceleración negativa. Nos dice que cuál será la rapidez inicial. No conozco la velocidad inicial. Si se detiene en dos segundos. Detiene. Significa velocidad final. Cero metros por segundo. ¿En cuánto? En dos segundos se detuvo. Por favor. Evalúo mi fórmula. Cero igual a velocidad inicial más paréntesis menos cinco por el tiempo que es dos. Entonces, tengo acá cero igual a la velocidad inicial menos diez. Y en consecuencia, diez metros por segundo es mi velocidad inicial. Ahora lo tenemos, lo hemos planteado. Si estamos yendo un poco rápido porque tengo miedo que se vaya la luz. Ese es el motivo. Tres. En la tres dice, calculo el valor de V. Si el móvil se mueve con MRV y me da un valor que va a dos V, le voy a llegar hasta siete V, la aceleración es siete y el tiempo es cinco. Entonces, le planteo lo mismo que hace rato. Todos sus datos. Aceleración, velocidad final, tiempo. ¿Yo qué tengo? Tengo lo siguiente. Mi aceleración dice que siete, positivo, porque está aumentando la velocidad. Mi velocidad inicial es dos V. Mi tiempo es cinco segundos. Y mi velocidad final me dice, o me comenta que es siete V. Repito, son los datos que me ha dado el problema. Siete para la aceleración, dos V para la inicial, cinco para el tiempo, y siete V para el final. Reemplazo y valudo. Velocidad final, siete V. Velocidad inicial, dos V. Aceleración, un valor de siete y tiempo cinco segundos. El dos V pasa a restar y se vuelve cinco V igual a siete por cinco, treinta y cinco, si desean. Y mi velocidad final, o bueno, mi V, sí, disculpe, mi V, sería siete. ¿Siete qué? Metros por segundo. Ahí está. Entonces, cada dato con su respectivo valor. Cuatro, ya acercamos al final. En la cuatro nos dice, si el móvil se mueve con MRV, calcule el módulo de su aceleración. Pregunta teórica para cualquiera. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Alguno que nos puedan ver en el chat, en el Discord? Diez. 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 Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, este valor de fútbol americano está en caída libre. Así que se supone, se asume que la gravedad debe estar chambeando y su aceleración debe ser diez. Vamos a verificar, a ver si es que es cierto lo que dice nuestra teoría. O si por lo menos encaja el problema con la teoría. Entonces, nosotros planteamos, velocidad final, me dice el problema que es 90 metros por segundo. La velocidad inicial, cero metros por segundo. El tiempo, nueve segundos. La aceleración, mi cómplica. Al yo evaluar, ¿qué tengo? 90 igual a cero más A por 9. O sea, 90 entre 9 es 10. Y hasta tal como decían ustedes, muchachos, la aceleración debe ser diez. ¿Por qué la aceleración de la gravedad, básicamente? Porque está en caída libre. Entonces, ahí no tenemos. Cinco. Y ahora falta solamente un cuatro. Solo que estas acuerdos son un poco complejas. Un cuerpo se mueve con el R1 a una rapidez de 12 metros por segundo. Luego disminuye su rapidez uniforme de dos metros por segundo hasta que aquí hay una rapidez de dos. En ese momento, aceleró mejoramente a razón de cinco hasta que aquí hay una rapidez de 22. Calcule el tiempo que empleó hasta dicho momento. Entonces, como es una cosa de locura, de avanzar, de rotocedero, vamos a ver nuestro personaje de hoy. Ahora es el señor suicida. Y lo vamos a poner en pantalla una vez más. Ahí está la función suicida por enésima vez. Y vamos a analizar que son varios momentos los que tiene el señor. Primero dice que el cuerpo va a poner más rápido. Aquí está tranquilo. El personaje va a una velocidad de 12 metros por segundo. Y ahora vamos a comentar que la primera parte, ¿qué es? Un en arreglón. ¿Y cuánto va a recorrer? Va a recorrer una distancia, nos comenta, de 240. Ahí está su distancia. Metros, pero minúscula. Recuerden que minúscula es lo de metros. Mayúscula es otra cosa. Cualquiera de los dos son menos metros. Luego, una vez que estamos aquí, su velocidad sigue siendo 12 porque, repito, está haciendo un en arreglón al inicio. Luego, comentan que disminuye, ojo, disminuye su rapidez a razón de dos metros por segundo al cuadrado. O sea que hay un en arreglón. Hay un en arreglón donde su velocidad va a disminuir, ¿hasta dónde? Hasta dos metros por segundo. Profe, ahí dice, al cuadrado, pues, sabe usted que la unidad es solamente metro por segundo, así que, táchalo. Entonces, ¿cómo está? Y listo, por la imagen de la edición, se fue el cuadrado. Profe, eso es un cero, ¿ya? Entonces, la gente siempre es crítica. Ya está, listo, se fue, ya no está. En ese momento, dice que empieza a acelerar. Y hasta cinco metros por segundo al cuadrado de su aceleración, ya adquiere una rapidez nueva. Una rapidez de 22 metros por segundo. Este es MRV, pero es otro MRV. ¿Ok? Ya no son el mismo de acá, son otro MRV. Entonces, ¿qué se definió? Tres instantes. Uno de MRV, otro de MRV y otro de MRV. Entonces, al igual que otro problema, vamos a duplicarlo para poder trabajar por tramos. En nuestro tramo uno, ¿quién gobierna? Gobierna un MRV. Significa que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale mi distancia? Pues 240 metros. ¿Cuánto mi velocidad? 12. Y mi tiempo está para allá. Y de aquí yo tengo que esto sale 20 segundos. ¿Sí? Ese es el primer tramo. El tramo uno. Vamos ahora hacia el tramo dos. En el tramo dos, yo tengo un MRV, mucho cuidado con los datos que me dan. Bueno, la velocidad inicial será 12 metros por segundo, para este tramito. No puedo comentar. La velocidad final, obvio que será un valor de 2 metros por segundo. Y la aceleración, le damos una vez más, ¿qué me dicen? Dicen que desacelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, significa que yo voy a poner como acá el valor de A, un valor negativo de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué negativo? Ya lo hemos dicho, porque está disminuyendo su velocidad. Y quiero conocer el tiempo. ¿Bien? Entonces, hacemos lo siguiente. La típica fórmula de velocidad final, velocidad inicial, más A por T. Ya está. Aquí esta será 2, esta será 12, esta será menos 2 por el tiempo. Paso al otro lado, tengo que es un 2T, igual a 10. Y mi tiempo, en consecuencia, es 5 segundos. Ya, ahí está. Ese es el tramo dos. Diga de tramo dos. Vamos al tramo tres. En el tramo tres, me comenta que acelera, pisa el acelerador, y empieza a avanzar con una aceleración de 5 metros por segundo. Esa aceleración será positiva. Positiva porque está aumentando su velocidad. Su velocidad final será 22, y la velocidad inicial con la que partió en el tramo tres, en este tramo tres, será de 2. Entonces, repito. En el tramo tres, su velocidad inicial es 2 metros por segundo, su velocidad final es 22, su aceleración es como 5, y la fórmula que gobierna es la misma de siempre. Entonces, evaluamos datos, 22, acá pónganle que 2, y acá que 5. En consecuencia, vamos a verificar, sería 20 igual a 5T, quinta, quinta, 4 segundos. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, el tramo tres. Ya está. Uno, uno, lapsos, lapsos. Errores de producción. Tramo dos, tramo tres. Ahora sí. Pero a mí me interesa el tiempo total, y yo digo, tiempo total, no lo pongo abajo porque no me queda espacio. Sería igual a 20 más 5 más 4, 29 segundos. En ahí nuestro problema finalizado. Seis. En la seis, nos dice, un móvil que se mueve con el marrón a una rapidez de 15 metros por segundo, observa un obstáculo a lo lejos. Y empieza a detenerse. Después de haber avanzado por el 5 metros, si desaceleran mejoramente en la recta, se cuesta en qué tiempo esos obstáculos se detienen. Ya. Un clásico, ya. Tráñenme, vamos a nuestro señor. El señor dice que va a 15 metros por segundo una vez más. Y de repente empieza a detenerse, dice. Empieza a detenerse después de haber avanzado 45 metros. O sea, avanzó una distancia de 45 metros, una distancia muy similar. Y nos comentan que desde este punto empieza a desacelerar uniformemente a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Acá son, no son ya tres tramos, son solo dos, así que es un pequeño cambio el problema. Algo cambió. No mucho, pero algo cambió. Y tenemos al inicio un MRU. Ahí está. Y después vendrá el otro tramo con un MRU. Vamos a poner acá su nombre. MRU. Un, y para otro tramo, un MRU. Que se conoce que la velocidad inicial con la que se mueve el carrito es de 15 metros por segundo. Y la velocidad, uno, en la que se mueve el carrito es de 15 metros. ¿Cómo hace MRU? La velocidad casi es la misma. Y luego comenta que deja ser aire en línea recta a razón del trimestre por segundo. Dice, después de qué tiempo de haber observado, el obstáculo se detiene. Se detiene. O sea, esto es cero metros por segundo. Una vez más hacemos esto por tramos. Y establecemos lo siguiente. Para el MRU, o sea, el tramo uno, una vez más decimos lo siguiente. Ay, me canse. Distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia, 45. Velocidad, 15. Tiempo, no sabemos. No, esa es la siguiente saga. Ya estamos cerca del tramo estática. Y recordaremos el 90 grados flechazo. Entonces acá tenemos el tramo uno. Compuesto por distancia igual a velocidad por tiempo. Ahí está. Y ahora nos falta hallar el otro tiempo. Ojo que me dice que la aceleración es negativa y va con tres. Por motivos de tiempo voy de frente a la fórmula. Ponemos tramo dos. Igual a velocidad final. Igual a velocidad inicial. Menos, bueno, más aceleración por tiempo. Velocidad final cero. Velocidad inicial 15. Más paréntesis. Cuánto de la aceleración se me acuerda en la mente. Es, mi sefe es tres. Menos tres, porque está deteniendo. Y el tiempo que quiero allá. Nuevamente acá será 3T. Igual a 15. Y mi tiempo será 5 segundos. Ese es mi tramo dos. Pongámosle acá. Y como nuevamente quiero el tiempo total una vez más. Eso sería igual a 3 más 5. 8 segundos. Voilà. 28 o 29. Estos son más fáciles. En este caso, nuevamente, el vector de velocidad está yendo en el sentido que no va. Debe ir hacia allá. Porque si no tendría sentido aplicarlo a usted de esa forma. Y tenemos que una velocidad inicial de 2, una final de 17 y un tiempo de 3. Me pide la aceleración. Este ya veremos, capaz digamos, un poco más hasta la termodinámica o gravitación. Veremos ya hasta qué tiempo logramos avanzar. Velocidad final, nos da 17. Velocidad inicial, nos da 3, 2. La aceleración no se conoce. El tiempo es 3. 15 igual a 3A. Y nos queda aquí que la aceleración es 5 metros por segundo al cuadro. ¿Qué fue más rápido el problema? La verdad que sí. Ya tengo apre. Así que vamos a sacarlo rápido. Esto no viene con tramos. Así que, chao tramos. Y copiamos acá. Ahí está. Y la última. Para terminar la sesión. Vamos a tener 12 puntos. Habríamos sacado media durante, no sé por los cortes. Tenemos otra vez el caso que el módulo esté en otra cuestión. Esto no está allá. Y la velocidad también debiera estar para allá. La aceleración, por otra parte, sí podría estar en el sentido de hacia la izquierda. Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros observemos esto, pareciera que no va a alcanzar la aceleración. 15, no, pero no va a alcanzar. Vamos a quitarle el tiempo. ¿Cómo que vamos a quitarle el tiempo? Ya no será un 15 segundos, solamente será 5. Entonces, por la magia, la edición una vez más se convirtió en 5 segundos. Entonces, el mago lo ha hecho otra vez. Entonces, yo digo lo siguiente. Velocidad final, no conozco. La verdad es 1. La velocidad inicial es 12. La aceleración me dice que es menos 2. Profe, ¿por qué menos 2? Porque está yendo hacia la izquierda, porque está disminuyendo. Y el tiempo es 5. Profe, era 15. Ya lo cambiamos. Entonces, 12 menos 10. Igual a 2 metros por segundo. Igual. El problema terminó. Finalizó. Entonces, hasta aquí hemos llegado con M. Rubén. Ya en la siguiente clase seguiremos con más M. Rubén. Y para su práctica, viene este M. Rubén. Viene este acá. Hasta acá bien. Voy a hacer 4 preguntas, 2, 2. Repasen. Cuando se sientan seguros de sí, háganlo. Ahora que el tiempo va a ser hasta el jueves. Gracias a Enel, a Elendor. Pueden ustedes repasar. Y cuando se sientan más seguros, abren su práctica. Repito, hasta el jueves. Respecto a la clase de mañana, como la gran mayoría de ustedes no van a tener luz. Yo tampoco. Voy a grabar nada más. No, no, no. Solamente cuestión de que lo analicen. Porque si copian, van a demorarse como 3 horas copiando los gráficos, todo. Y para demorarse 3 horas en copiar, mejor no. Esa es la suerte que tiene que no hay rizarra. Si no, otra sería la historia, ¿no? Obvio que cuando llegue el libro físico, ahí sí pasa todo limpio. Pero por ahora no. Por ahora no. Entonces, para la clase de mañana, yo voy a grabar un video cortito, nada más. Porque no puedo hacer mucho sin azul. Y ya se los enviaré. Ya cuando tengan luz, nuevamente lo revisan, lo chequean. Y es la tarea respectiva. Hoy lo grabo y mañana lo publico. Los que no van a tener luz, no se van a ver beneficiados. Van a dar su clase a la hora. Y los que no tienen luz, pues lo ven cuando tengan luz, ¿no? Pero en la siguiente 8 de la noche. Mientras tanto, aprovechen a hacer otras actividades en casa. ¿Cómo va a reír? ¿Cómo va a trapear? ¿Cómo va a esperanzita, pues? Y lo de hoy, todo está grabado. Recuerden que lo de hoy siempre, todos los subs son grabados. Lo ven en el stream, en el YouTube. Obviamente, va a tomar un tiempo porque tengo que editar los tres videos que se han formado por los cortes de luz e internet. Pero va a estar todo listo, no se preocupen. Apenas este video listo, se lo envió a su tutor. Y también va a estar en Cubicón. Obviamente, siempre estamos por Cubicón. Listo, muchachos. Nos vemos. Suerte en su práctica. Háganla cuando estén seguros. Tienen hasta el jueves, por motivos de corte de luz, que hayan que pueden poder solucionar. Sin más que decir, nos vemos. Que tengan una bonita tarde. Chau, chau.